Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 54 años al que su sobrina, menor de edad, ha denunciado por ser víctima de tocamientos sexuales. La menor y su madre se personaron en el grupo de menores de la Comisaría Provincial de Alicante, donde interpusieron la denuncia. Los policías localizaron y detuvieron al presunto agresor y a su mujer, tía de la víctima, que fue acusada de un delito de tráfico de drogas, ya que la denunciante manifestó a los agentes que el denunciado, además de agredirlas sexualmente, le ofrecía pequeñas cantidades de dinero por ayudarle a confeccionar papelinas de cocaína e incluso llevárselas a los clientes que le pagaban por la droga, dinero que luego entregaba a su familiar. Los agentes han intervenido en casa del arrestado 24 bolsitas de cocaína, una báscula de precisión y útiles para tratar la droga, así como otras cantidades de cocaína, marihuana y dinero en efectivo.